Hola amigos de YouTube, nos encontramos nuevamente en otro video para el canal Proyecto Vivero y Acuario. Hoy día estaremos tocando el tema de la polinización manual de la pitaya. Esta es una flor de pitaya, miren esta hermosa flor y su tamaño es más grande que mi mano. Ahí está totalmente abierta, está plenamente abierta y podemos ver sus órganos reproductores. Entonces, estos son los estambres, que son esos como pelitos, ahí es donde produce el polen y donde libera el polen. Entonces el insecto entra por esta tipo cueva buscando un poco de néctar al fondo y sale lleno de polen. Si llega, viene y llega a pararse aquí como para limpiarse, sacudirse, está cumpliendo con la función. Si se va a otro lado, a veces puede derramar un poco de polen. Entonces, vamos a ver que ahí, vemos que ahí están unos insectos queriendo polinizarla. Bueno, queriendo buscar el néctar, pero nosotros vamos a polinizarla manualmente. Para eso necesitamos un pincel, el dedo o una pluma. Yo agarré una pluma de pollo y la volví como un pincel. Entonces, vamos a sacar el polen. Ahí estamos untando de polen. Estamos untando de polen la pluma. Y vamos a agarrar y vamos a untar de polen el pistilo. Hay que hacerlo delicadamente sin romperlo. Igual aquí vamos a proceder a hacer. Vamos a untar de polen. Les comento que esta es una variedad, un datus, es una pitaya roja de pulpa blanca. Y que ella acepta su propio polen. Hay que ver si la pitaya acepta su propio polen. Si es autopolinizable, entonces se puede hacer con su propio polen. Pero acá tengo atrás una purpusi que esa no es autopolinizable. Entonces, miren, ahí hay un secto que está entrando. Como les explicaba, entran, llenan, terminan llenos de polen. Y algunos vienen y se posan aquí. Pero como vieron, ese se va. Entonces, no es tan seguro que la polinice. Por eso nosotros lo estamos haciendo manualmente. En esta variedad. Hay algunas variedades que solitas se polinizan. No sé bien cómo es su morfología. Pero me imagino que este, el pistilo, debe estar al medio. Debe estar más fácil de polinizarse. Entonces, vamos a venir donde la purpusi. Aquí está, miren. La pluma llena de polen, de polvito de polen. Y van a agarrar un poco de su polen también. Pero esta no es autopolinizable. Y vamos a untarlo por el pistilo. Solo lo hemos untado con su propio polen para hacer la prueba, amigos. Más que todo, lo que le está entrando es el polen de la otra. Porque esa ya está. Ya está todo distribuido en la pluma. Aquí pareciera que no hay mucho. Pero aquí hay millones o miles de partículas de polen. Entonces, eso es lo que entra dentro de la fruta. Y me imagino que cada uno de ellos, cada granito de polen, es una pepa cuando se forma la fruta. Entonces, mientras más polen entra, puede tender el fruto a ser mucho más grande. Y vamos a agarrar un poco de polen de aquí. Es la misma forma de la flor. Es similar. Miren, varía el color. Esta es más amarilla. Acá tiene morado. Igual el esqueje varía. Y no es tan puntiagudo como la undatus. Entonces, vamos a agarrar un poco de polen de esa, de la purpusi. Y la vamos a poner aquí. Aquí están los bichitos que están queriendo polinizarla. En realidad, están queriendo consumir el néctar. Pero al mismo tiempo cumplen la función de polinizadores. Esa es la estrategia evolutiva de la planta, de la flor, ¿no? Que le da alimento para que la abeja pueda polinizarla. Si no, de otro caso, tal vez no le llamaría la atención a la abeja entrar y ver qué hay aquí, ¿no? Y también tiene otras estrategias evolutivas también. Libera feromonas. Entonces, tal vez los insectos ven de otro color la flor. Esas son estrategias que utilizan las flores para atraer los insectos. Entonces, como ven, ahí ya le pusimos al pistilo un poquito más, por si acaso. Queremos que sea un fruto grande. Aquí también. Y ya está. Aunque es suficiente con una vez, amigos. Yo lo hice un poco más porque es la primera vez que estoy haciendo una polinización cruzada. Entonces, quiero ver qué tal, cómo es el resultado. Cómo van a salir los frutos. Si va a aumentar de tamaño en comparación de frutos que ya dieron anteriormente. Entonces, vamos a estar viendo todo eso. Haciendo un seguimiento. Y vamos a estar mostrando los videos de cómo va el desarrollo de la fruta de la pitaya. Amigos, la pitaya, para los que se animan, es una planta muy fácil. Sí requiere un poco de manejo, como cualquier otra planta. Pero es una planta muy fácil. Y como ven, es muy hermosa. Entonces, les recomiendo a los que les gustaría plantar una planta de pitaya, que la planten y hagan la prueba. Cualquier consulta, duda, comentario, sugerencia que tengan. Si quieren, lo pueden dejar en mis comentarios. Y si quieren apoyar el canal, suscríbanse o denle un like. Eso es todo, amigos. Y haz de otro video.